El Puebla ya no recibirá este mes al Real Madrid en su estadio por falta de acuerdos. El juego que marcaría el debut de Julián Lopetegui como entrenador del Real Madrid al medirse ante el Puebla el 28 de julio en el estadio Cuauhtémoc quedó definitivamente suspendido. El Puebla, equipo de la Liga MX y el conjunto blanco acordaron un partido de pretemporada, sin embargo al no encontrar garantías y un convencimiento en el aspecto económico, el Real Madrid echó para atrás el acuerdo, por lo que el debut de su timonel y el arranque de la pretemporada con los jugadores se pospondrá. Aunque no había un costo de los boletos ni más información al respecto, aficionados han mostrado su decepción porque no podrán ver de cerca a las grandes figuras del conjunto español que recién levantó la Champions League. ¡Suscríbete al canal!